Hola manitas crocheteras, bienvenidos a Manos de Crochet, les habla Stephanie y en el vídeo de hoy vamos a aprender a tejer esta hermosa blusita o top de tiritas. Vamos entonces a comenzar con este vídeo. Lo primero que haremos será el nudo deslizado o nudo de inicio. Y a continuación tejeremos cadenas. Vamos a tejer cadenas hasta que obtengamos desde el pezón del busto hasta el largo total de nuestra blusita. En mi caso fueron 48 cadenas, puedes hacer más o menos dependiendo del largo que desees. Ahora tejemos 2 cadenitas más para girar el tejido y en la cadena número 3 vamos a hacer un punto alto. Continuamos tejiendo un punto alto sobre cada cadenita hasta llegar a la última cadena. Ya llegué a la última cadenita donde tejí un punto alto, entonces allí mismo voy a tejer 3 puntos altos más para completar 4 puntos altos. Hacemos 1 cadenita y allí mismo volvemos a tejer 4 puntos altos. Ahora vamos a tejer del otro lado de las cadenas un punto alto sobre cada cadenita hasta llegar a la última cadena. De paso podemos ir escondiendo ese hilito que está suelto para que al final no nos toque esconderlo. Bueno ya llegué a la última cadenita, ahora vamos a devolvernos, hacemos 2 cadenas para subir y nos devolvemos con un punto alto sobre cada punto alto. Vamos a seguir con un punto alto hasta que lleguemos al espacio de cadena de la vuelta anterior. Ya llegué al espacio de cadena, entonces aquí vamos a tejer 3 puntos altos, 1 cadena y nuevamente 3 puntos altos allí mismo. Y ahora seguimos tejiendo 1 punto alto sobre cada punto alto hasta llegar al final de esta segunda vuelta. Esta segunda vuelta la vamos a repetir hasta que obtengamos la mitad de la parte delantera de la blusa, así como ven en el video. Bueno ya terminé de hacer la primera parte de la blusa, entonces ahora vamos a hacer una cadenita y a cortar el hilo. Yo hice en total 8 vueltas, recuerda que tú puedes hacer más vueltas o menos vueltas dependiendo del ancho que quieras tu blusa. A continuación haremos otra parte exactamente igual a esta. Ya tengo mis dos partes delanteras, entonces esta segunda parte que hagamos no vamos a cortar el hilo, ya que vamos a seguir tejiendo la parte trasera inmediatamente. Lo que haremos será contar cuántas cadenas hicimos de inicio, recuerden que en mi caso yo hice 48 cadenas. Entonces voy a tejer ahora 48 puntos altos. Entonces hacemos dos cadenas para girar el tejido y yo voy a tejer mis 48 puntos altos. Tú vas a tejer tus puntos que hiciste al inicio, si fueron 35, si fueron 50, esa misma cantidad de puntos vas a tejer. Para saber cuántas vueltas voy a tejer de 48 puntos voy a contar simplemente las partes delanteras cuántas vueltas tengo. Como yo hice 8 vueltas de ida y vuelta debo tener 16 en cada partecita de estas, entonces 16 y 16 son 32 vueltas que tengo que hacer atrás más 2 vueltas que van a quedar en la sisa. Así que yo voy a hacer 34 vueltas. Y bien, ya terminé de tejer mis 34 vueltas, así es como debería verse tu prenda hasta aquí. Ahora vamos a unir la otra parte delantera que está suelta, vamos a unirla aquí donde terminamos de tejer inmediatamente, vamos a unirla con punto deslizado, así como les voy a mostrar en el video. ¡Suscríbete al canal! Continuamos uniendo con punto deslizado hasta llegar al final. Ya llegué al final, entonces voy a hacer una cadenita y no voy a cortar el hilo, voy a dejarlo aquí porque luego voy a seguir tejiendo por aquí. Entonces voy a sacar la otra punta del hilo que debe estar aquí en el centro para continuar trabajando con la otra parte del hilo. Igual, no hay problema si cortas y luego vuelves a comenzar. Lo que vamos a hacer ahora es acerrar la parte del centro de la blusa, la parte delantera. Entonces voy a colocarlos así de esta manera para comenzar a coser la parte del centro. Y vamos a unirlas también con punto deslizado como acabamos de unir la otra parte. Entonces voy a empezar a unir desde abajo hacia arriba, hacia el escote. Ya ustedes deciden hasta dónde queden su escote, si la quieren escotada, si no la quieren tan escotada. Ya eso lo dejo a gusto de ustedes. Hacemos el nudo deslizado y lo sacamos por aquí y vamos a empezar a unir con punto deslizado. Bueno, ya terminé de unir la parte del centro, de la parte delantera. Yo no lo dejé tan escotado, entonces, bueno, ustedes, como les dije, lo pueden dejar a su gusto. Para terminar aquí vamos a hacer una cadenita y cortamos el hilo. Ahora vamos a seguir tejiendo con el hilito que no habíamos cortado, que lo habíamos dejado allí en espera. Vamos a hacer un bordecito de puntos bajos. Vamos a seguir tejiendo puntos bajos hasta que lleguemos aquí a esta puntita. Bueno, miren, ya estoy aquí en este punto, justo en la puntita, en el último punto alto. Entonces, ahora vamos a hacer la tira que va en los hombros. Yo no les voy a decir cuántas cadenas vamos a hacer. Vamos a hacer cadenas. Lo que yo voy a hacer son unas 20 cadenas, por ejemplo. Y voy y me pruebo mi top y coloco las cadenas así hasta la parte de atrás para ver si me queda bien con 20 cadenas. Si me faltan cadenas, vuelvo y hago 5, 10 más. O si tengo muchas, le quito cadenas hasta tener el largo que quiero, mi tirante. Entonces, eso es lo que les recomiendo que hagan ustedes. Yo no les puedo decir, vamos a hacer tantas cadenas porque estamos haciendo un top a la medida. Entonces, hagan eso, mídanselo y ustedes mismas determinen cuántas cadenas van a hacer para sus tiras. Bueno, miren, aquí tengo 35 cadenas. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a pegarlas por aquí. Aquí hago un puntico con una cadenita. Listo, aquí. Perdón. Y ahora, sí, voy a probarme el top a ver qué tal queda. Y así me quedó con 35 cadenas. Me gusta cómo me queda, así que lo voy a dejar con 35. Entonces, con 35 puntos, como ven, me quedó perfecto. Aquí vamos a soltarlo para colocarlo bien. Vamos a colocarlo así, que vaya derecha la cadena. Aquí la tenemos. Y lo que voy a hacer, yo la había colocado aquí, voy a colocarle a unos tres punticos más atrás. Aquí en este. Entonces, aquí la ponemos con un puntico deslizado. Entonces, vamos a contar desde aquí hasta acá cuántos puntos tenemos y los contamos también desde aquí hasta acá los mismos puntos y colocamos un marcador allí para saber dónde vamos a colocar la otra tira. Hasta aquí me dieron 24 puntos, entonces voy a contar del otro lado 24 puntos y coloco el marcador. Voy a hacer un punto deslizado en la blusita para devolverme con un punto bajo en cada cadenita. Seguimos tejiendo. Seguimos tejiendo un punto bajo en cada una de las cadenas y cuando lleguemos aquí nuevamente a este espacio, nos saltamos el espacio de cadena y continuamos tejiendo un punto bajo sobre cada punto alto hasta que lleguemos a la siguiente puntica donde vamos a hacer la otra tira o el otro tirante de nuestra blusa. Bueno, ya yo terminé de hacer toda la parte superior con puntos bajos, así que voy a hacer un punto deslizado para cerrar una cadenita y aquí cortamos el hilo. Miren ya como se ve la blusita ya está casi lista, lo único que falta hacer para terminarla es un borde de puntos bajos en la parte de abajo de la blusa y listo ya la terminamos. Entonces vamos a hacerlo y ya les muestro foticos de cómo me quedó. Y eso es todo, así es como queda la blusita ya finalizada. Espero que te haya gustado este video, no olvides compartirlo, suscribirte y seguirte en mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video, besitos, bye.